Cuba Información Diez días después de conocerse los primeros casos de COVID-19 en Cuba, su gobierno enviaba una brigada médica con 52 cooperantes al epicentro de la pandemia en Europa, la Lombardía italiana. En estos tres meses, La Habana ha enviado 34 brigadas similares con 3.300 profesionales a 27 países, a solicitud de sus respectivos gobiernos. El secretario general de la ONU y hasta la Unión Europea pidieron levantar las sanciones a Cuba mientras durara la pandemia. Pero, ¿qué ha hecho en estos tres meses la Casa Blanca? Apretar aún más la tuerca a la isla, prohibir los vuelos charter, antes fueron los regulares, sancionar a empresas como la financiera cubana Fincimex para obstaculizar las remesas o los pagos de turistas mediante AirBnB, retirar de la isla el gigante hotelero Marriott y multar a más compañías extranjeras implantadas en Cuba. En año y medio son ya 80 las nuevas medidas para atemorizar la inversión extranjera, cortar los flujos financieros y de combustible, la llegada de turistas y la venta de servicios en la isla. Hace unos días regresaba de Lombardía la Brigada Médica Cubana. Fue despedida en Italia con honores, admiración y reconocimiento. De igual modo fue recibida en Cuba. Un país que ofrece más y más solidaridad frente a más y más sanciones de quienes, mientras hablan de libertad, aplastan con el silencio cómplice de los medios la de tantos pueblos del mundo.